Bueno, amigos, ¿cómo va el día, compañeros? Chat. ¿Y las 10 horas? No, sí, ya. A ver, amigos. Uy, es verdad. Quiero comentar un par de temas, tío. Un par de temas que, hostia, me han picado ahí en la úlcera, ¿eh? Cuento un chiste. Son mis primeras estrellas. Vale, pues, ¿qué tal? Mira, a ver qué te parece este chiste. Vas y que me comes la picha. ¿Qué te parece ese chiste? Está guapo ese chiste, ¿eh? Es bueno ese chiste, bro, tío. Bueno, eh... A ver, una cosa. Un par de cosas que quería comentar, tío. Que es que... ¿Ha habido un chaval? Yo nunca me he quedado con los comentarios, ¿eh? Pero ha habido varias personas que dicen... Oh, Nexus, ahora está haciendo 10. Hola, Javier, ¿cómo está? Un saludito, Luis. Pues nada, aquí estamos, mi pana. Aquí estamos, bro. Mucha gente está como confundida, ¿no? Por el tema de por qué hago las 10 horas cada día. Hoy no, por supuesto. No las voy a hacer hoy. ¿Por qué? Pues porque ya nos aproximamos al final de la... De la... ¿Cómo se llama? De las horas. De la meta de horas. Y, bueno, básicamente esto. No puedo comentar toda la información de por qué las estoy haciendo. Ya os lo comentaré más adelante. Porque ahora mismo no puedo comentar todo, ¿vale? Pero que sepáis que hay un por qué y un... Pero básicamente eso. Que hay gente que está como equivocada. Que está diciendo como que hace las horas para cobrar, no sé qué. Primero que sí, obviamente, ¿no? O sea, si estoy en Facebook es obviamente porque tengo un contrato. Y ese contrato pues tal, no sé. Hago lo que me apetece aquí en Facebook y tal. Y no sé qué. Es que es un vendido. Es que no sé qué, amigo. Digo, de algún lugar hay que comer. Digo, yo no. ¿Qué hago? O hago las horas aquí. Es que me da una rabia eso, tío. Que haya gente que esté diciendo... Oh, dijo Nexus que hacía lo que quería y ahora es un vendido porque está haciendo 10 horas de directo para poder cobrar. ¿Eres tonto, amigo? O sea, ¿eres imbece, compañero? De verdad. O sea, de verdad. Es que comentar es así que es como que... O sea, es como... ¿Qué sentido tiene eso, amigo? O sea, que literalmente, ¿qué sentido tiene eso? O sea, es como si te dicen, oye, a partir de ahora, a ti te gusta mucho correr, por ejemplo. Ya que sé. Me lo invento, ¿eh? Y te dicen, oye, pues a partir de ahora correrás. Te pagamos si corres. Te pagamos. Y después, pero en vez de 10 kilómetros tendrás que correr 20. O sea, pues lo vas a hacer, ¿no? ¿O no? Roberto. Hombre, obvio que lo tiene que hacer. Vale, pensé que es retórica la pregunta. No, pero es que es obvio. Es que me da la idea como que es como que... Oh, ahora está trabajando por dinero. Oh, qué vendido que es. Cualquier empresa te hace un contrato a cambio de algo. Oye, amigo, 2 de IQ, compañero. 2 de IQ. Y aparte que lo estoy haciendo no por eso, sino por otro motivo de mucho más peso. Y lo entenderéis más adelante, amigos. Como vosotros ya lo sabéis. Laxos y Roberto ya sabéis por qué los hago. Claro, claro. Pero hay un motivo muchísimo más de peso del por qué las estoy haciendo. Y quien sea mínimamente inteligente y tenga 3 de IQ más que el resto, lo va a saber el por qué. No lo puedo decir ahora porque está hoy un poco tal, pero está un poco caliente el tema. Pero yo creo que es bastante obvio por qué las estoy haciendo. Díganle que le chupen la picha a los gentes. Trabajo de trabajo. No, no por eso, no por eso. Yo me lo paso bien aquí, ¿eh? No me malinterpretéis, ¿eh? Yo vengo aquí y estoy esperando a las 9 de la tarde para empezar el directo y me lo paso de vicio, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh, bro? Ya te lo digo. Y si no, no lo haría. Créeme, amigo, de que no lo haría. Porque ya sabéis que podría subir juegos mucho más famosos de los que subo. Que estoy subiendo juegos de hace 7 años y la gente los sigue viendo. Podría hacer eso, subir juegos más nuevos para tener más visitas. Y no lo hago porque es que me da pela, amigo. O sea, es que me da completamente lo mismo, tío, de verdad. O sea, yo, la gente que está aquí, quiero que esté por mí y no por el juego que suba. Obviamente, si subo ARK, la gente me va a ver más porque es por lo que más me conoce la gente. Pero bueno, básicamente ya sé subir a ARK, ¿no? Cuando se haga ARK a día 2. Bueno, quería dejar esto un poquito claro. Lo que no lo hago por otro motivo de porque, aparte de que es mi trabajo y tengo un contrato firmado por esta manita que Jesucristo me dio así. Básicamente. A ver, yo creo que cualquiera que tenga 2JQ sabe que tengo un contrato y de que estoy aquí por eso. Por el contrato. Si no, pues obviamente no estaría aquí. Estaría en otro lado, no sé, ¿sabes? O no haría tantos directos. Puede ser, ¿no? Normal. Entonces, bueno, yo me lo paso muy bien cuando hago directos, pero obviamente las cosas son como son, tío. La vida es como es, ¿sabes? O sea, es que no sé. Me parece absurdo. La gente que dice estas cosas me parece, de verdad, que me parece absurdo. Te lo digo en serio. O sea, lo comento más que nada. Yo ya sé que el 99,9% de personas lo entendéis y sabéis, ¿eh? Lo sé, lo sé. No me malinterpretéis, ¿eh? Yo lo sé. O sea, pero, bro, o sea, no entiendo ese comentario de... Absurdo, amigos. Absurdo, te lo digo en serio. ¿Una vacaciones, jefe, te las merece antes de que quede? No, no, no necesito unas vacaciones, bro. De verdad, te lo digo. Si las necesitases me piraría, pero no las necesito. Yo estoy bien con lo que hago y yo estoy centrado con lo que hago. Y de verdad te digo que si no me he tomado vacaciones en ocho o nueve años que... Bueno, nueve años que llevo haciendo esto. En nueve años, si no me he tomado vacaciones de más de tres días, es porque no las necesito. Si las necesitase, créeme que me piraría y estaría un mes por ahí y viva la vida, ¿sabes? Y si no lo hago, es más que nada, porque no lo necesito. Porque yo me lo paso bien con lo que hago y sí que hay veces que me estreso un poco, pero mismamente con los propios vídeos o con el hablar o con lo que sea me desestreso un poquito a poco. Bueno, básicamente eso. Los trabajadores que tenemos que hacer horas por obligación sabemos de lo que trata... Hombre, claro. Abrazos de un veterano laboral. Ahí, mira, este chaval sabe de por qué es. Este chaval sabe de por qué es. Primero de todo, este chaval yo creo que lo tiene que saber seguramente, porque es lo del tema de las horas. Pero bueno, si tenéis dos JQ más... Hombre, todo el que... Dime Dilexos, perdona. Digo que todo aquel que trabaje y... Es que todo el que trabaje... No hay más ciencia, bro. El que trabaje lo sabe, ya está. Así de sencillo. El que trabaje lo sabe. ¿Es así? No, pero me gusta... Me gusta cuando tengo una incertidumbre o tengo algún tema que tengo en el tintero, me gusta poder hablarlo y expresarlo. Yo sé perfectamente que la mayoría de gente que hay aquí lo entiende y lo sabe el por qué es, ¿no? Pero bueno, me gusta comentarlo también, a ver por si queda alguna duda o lo que sea. O sea, la gente que quiere... La gente que no entiende que el trabajar por dinero está mal, o sea, está bien, pues no sé, bro, pues quédate en tu casa y no trabajes, amigo. ¿Qué me quieres contar, compañero? Yo qué sé, tío. En fin, conmario, da igual. El tema es ese, básicamente. Amigos, hoy varias cositas que se vienen hoy, ¿vale? Primero de todo, avanzaros un poquito de cómo va el tema de Arcadia. Un contrato de 30.000 dólares de bono por firmar en Alaska por dos años, más el salario mensual. Y si no cumplo con el contrato, tengo que devolver el dinero. Créeme que te entiendo. Pues, amigo, Jimmy, es algo muy parecido, compañero. Es algo muy parecido. Obviamente, si tú estás trabajando para alguien y te dicen, oye, tienes que hacer estas horas, ¿vale? Y tú, estas horas. Ya es lo último que comento, pero básicamente es muy parecido a lo que está diciendo Jimmy, ¿vale? Si tú estás haciendo X horas, ¿va a estar la chica en Fernan? Va a estar la chica en Fernan. Puede ser, Luis, puede ser. Bueno, básicamente algo parecido, ¿vale? Aparte de esto, hay otra cosa más que ya la comentaré dentro de un mesecito o así, igual, puede ser. Cuando no esté el tema tan... Pero básicamente es esto. Si tú estás en un trabajo y te dicen, oye, amigo, te pagamos, no sé, me lo invento, ¿eh? Me lo invento. 1.000 euros al mes, me lo invento, ¿eh? Por estar aquí 5 horas al día. Y tú, en vez de estar 5 horas al día, estás 3. ¿Qué esperas que pase, compañero? ¿No? Pregunto. O sea, no hay que ser muy inteligente para saber lo que va a pasar, ¿sabes? Entonces, a mí no es que me hayan dicho, oye, Neiso, si no haces las horas te vamos a echar. Por supuesto que no me han dicho eso. De hecho, están encantados conmigo. Y creedme, amigos, de que Facebook está, me ama prácticamente, ¿eh? O sea, de verdad os lo digo, que están súper contentos conmigo y lo último que querrían es que me fuese. Pero bueno, la situación es complicada. No puedo mencionar todavía por aquí, pero ya más adelante ya os lo comentaré, ¿vale? Yo sé que lo queréis saber, pero son temas ya complicados, ¿vale? Pero bueno, básicamente. Hay que esperar.